A gustar a las mamacitas, que oiga aventurero, póngase muy a gustar a las mamacitas. Yo soy el aventurero, el mundo me gusta porque la gente me gusta, me gusta pensar de todo. Me gustan las alentas y el alentas, con las taxas y las chichas, con cada sube de los boches, me gustan los chichas y a los bonitos. Y por eso digo yo que es mi canción, yo soy el aventurero, puritito corazón, ¿verdad Dios que sí? Ay la la, 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 ay la la. El mundo me importa poco, a mi yo lo que yo quiero, la ungrado bien activo, la unar a sincero. Yo juego, ba el aire, ay la la, ay lo mismo estamos aquí en la careza, del mundo de la caja, del mundo de bailar, póngase muy azar a la vechumpa. Y a la vechumpa, pa' me invalorando loco y jamás a dar o mamacitas. Yo soy el aventurero, ya me suelen los bombos Que si están en sus hijitas, de mis cuidados no respondo Yo soy el aventurero, el mundo no importa poco Pero no me gusta, no me gusta tanto Me gustan las alitas y las palitas Y por eso digo yo con mi cantor Yo soy el aventurero, puritito corazón Para el Dios que si El mundo me importa poco Amigo lo que yo quiero Soy un grado de mi amigo, a ser más sincero Yo juego a la vista, para darme un momento Y la mezcla, yo le mando a mi pide, le mando a la papá No me mire bailar, no me va, no me va A mi amada, bebe chichita A mi palo, le lloré, que ha lamentado con valor Yo soy el aventurero Y a mi suelo le respondo Que si están en sus hijitas, de mis cuidados no respondo ala la la...Alala...Alala...Alala...Alala...Alala...Alala...Alala...Alala...Alala...Alala... Yo soy el aventurero, el mundo no importa poco. Cuando me haces me gusta... Me gusta me sale todo... Me gustan las alzas y las palestras como la blanca, se la hiciste, Entertate, vuelo de vuelta, y de mi me gusta la chamba me cara bonita. Se me fue el aire, pa' arriba de Chihuahua Yo soy el aventurero Y por eso digo yo Con mi canción De trobarón y bohemio Yo soy el aventurero Bonitito corazón Me gustan las alias Tener esavia con mi canción De la espalda de Toto Y de la espalda de Toto Y de la espalda de Toto Y de la espalda de Toto Me gustan las alias Y de la espalda de Toto Y de la espalda de Toto Aventureo yo soy Bye